¿Qué recuerdos tienen con estos pequeños videos, no? Porque sea como sea, tenemos las raíces de la provincia y mayormente del norte argentino. Yo creo que el 80, 90% de los que estamos aquí presentes tenemos raíces norteñas o próximas de los padres o ahí nomás de los abuelos, ¿no? De Santiago, de Tumán, de Catamarca, de La Rioja, de Jujuy, ¿por qué no? Y bueno, para seguir con el espectáculo, tengo a Luis Hernado Manegas, le dejó unos poemas para Néstor. Néstor, a ver si lo tengo a Néstor, ahora vamos a ir a la danza. No, ahora viene música, perdón, ven para seguir. Es de emociones encontradas y queríamos aprovechar toda la tecnología. Y causar y son padre e hijo, ya lo dijo Néstor cuando hablé recién. Luis Adamanquero hace su matrimonio, Patricio y Francisco también, la familia de arriba del escenario. Y llegamos a esta instancia de la juventud de Parvino de Sargentina, que no todo está perdido, que todo lo que nos muestran en televisión hay parte de verdad y parte de que no es verdad. Hay muchos jóvenes que realizan cultura, hay muchos jóvenes que realizan actividades deportivas y eso también es lo que quisimos mostrar acá y lo tenemos presente. Fabricio Figueroa está estrenando Bandoneón. Este Bandoneón se lo obsequió en internet de Jesús Javierín cuando... cuando lo conoció a Fabricio Figueroa en el institucional, si alguno presentó el video institucional que se presentaba con Azor, la apertura del Consejo de Durante, preguntó por Fabricio porque lo vio tocando un bandoneón y Fabricio decía que estaba orgulloso de que estás orgulloso en el lema del institucional de este año. Y Fabricio sentía orgulloso de tocar la música en nuestra tierra. Entonces le comentamos al internet de Jesús Javierín que Fabricio Figueroa no tenía bandoneón, se lo prestaba a un viejo amigo y tradicionalista, que es Negrín Ruiz, que anda por allí también, Negrín está presente. Allá en el fondo está Negrín Ruiz, que hay ellos también. Y lo prestaba a Bandoneón. Lo prestaba a Bandoneón a Fabricio. Y entonces el internet inmediatamente se puso a trabajar y hoy Fabricio estrena Bandoneón nuevo aquí con nosotros en el escenario de este auditorio. Lo recibimos con un fuerte aplauso. A 14 años, Fabricio Figueroa. A 14 años, Fabricio Figueroa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!